hola qué tal amigos en el vídeo de hoy y vamos a ver cómo reparar una lavadora que no deja de llenar esta lavadora pues está apagada y la tenemos desconectada pero la llave del agua está abierta y sigue llenando no para aunque esté desconectado el artículo bueno eso se debe a ya por el sarro que tiene una pieza que se llama electroválvula vamos a quitar la pieza la vamos a reparar y la vamos a volver a instalar y debe de quedar perfectamente ok y bueno ahorita vamos a cerrar la llave para poder trabajar con ella y aquí como pueden ver tenemos la manguera conectada este esta lavadora este modelo de lavadora sólo tiene una entrada hay unos que tienen dos pero éste sólo trae una y la pieza dañada es la que está adentro donde se conecta la manguera aunque bueno ahorita ya le cerré a la llave y para poder retirar la pieza tenemos que quitarlos los tres tornillos que lleva la tapa de arriba que viene siendo ese el de en medio y el de la esquina aquí ya se los quite no los tiene para hacer un poco más rápido el vídeo y por lógica vamos a desconectar la manguera y ahorita lo que está haciendo es no cerrar la llave pero en algunos casos pierde presión y igual es el mismo problema si tarda mucho en llenar si sale muy poquito agua entonces tienen que hacer el mismo procedimiento y llenar la limpiar la pieza lavarla para que llene más rápido ok bueno aquí sólo como referencia o como consejo en esta parte debe llevar un filtro así como el que tengo y va adentro ese filtro evita que le entre piedritas o basuras ya un poco más grandes y que dañen la pieza al parecer se lo habían quitado y lo dejaron así para que tenga un poco más más entrada de agua pero pues le quitan este su filtro y le entra la basura directo a la pieza y la dañan más rápido lo recomendable es que si deja de pasar agua quiten el filtro lo laven y lo vuelvan a poner porque tiene función entonces lo recomendable si lo van a quitar lávenlo y vuélvanlo a poner ok bueno una vez que ya hayan quitado lo que son los tres tornillos el panel se tiene que levantar hacia arriba y hacia el frente metiendo presión porque este modelo se hizo un poco rígido esta falla es este es común en varios modelos de lavadora no sólo en este esta es la pieza que tenemos que reparar el artículo está desconectado hay que quitarle este arnés sólo está un poco duro y como estoy grabando con una mano se me complica un poco voy a asentar un momento el el celular para poder quitarlo ok ahí ya quite el arnés que llevan y la pieza simplemente sale hacia arriba bueno esta pieza es muy fácil de reparar y hay que desarmar la ok ok bueno aquí ya tenemos lo que es la pieza que hemos retirado lo primero que vamos a quitar es la bobina que es la pieza amarilla que viene con este metal hay que separarla del plástico primero hay que meterle un poco de presión a ver si sale como vieron salió muy fácil y si dado caso que se les atore un poco pueden meter un desarmador plano en medio para separarlo ok como pueden ver ya retiramos lo que es la bobina del mecanismo de plástico una vez que ya hayamos quitado hay que girarlo como si fuera un tornillo lo que es la parte verde y desenrollándolo y si se dan cuenta de esto solo es un plástico solo es un ducto el mecanismo pues lo hace aquí como pueden ver esta pieza ya está está atorada ya no tiene fricción y es porque está toda encerrada y si alcancen a ver el sarro lo primero que tenemos que hacer es estirar un poquito lo que es este resorte así como pueden ver ya se estira un poco no es mucho pero si este se estira un poco y lo que es las demás piezas hay que lavarlas en este caso tenemos ácido muriático vamos a meter lo que es la balita como pueden ver ahí se está quemando todo el sarro y lo que es la goma que lleva y el ácido es ácido muriático no es necesario dejarlo tanto tiempo solo son unos segundos y no es que nos saquemos pues lo vamos a enjuagar en agua pero no dañamos bueno aquí la balita ya está totalmente limpia como debe estar ya no tiene sarro y vamos a terminar lavar lo que es la pieza está verde ya que es donde va adentro lo que la palita y el resorte y debe tener un poco de sarro adentro igual la vamos a meter al agua para enjuagarla esto es algo muy sencillo y es una falla muy común para que ustedes puedan repararlo en su casa una vez que ya tengamos lo que son las piezas limpias en esta pieza donde está la goma hay un pequeño orificio en medio hay que cerciorarse de que esté libre si no está libre si no está libre hay que picarlo con una aguja y aquí no lo van a alcanzar a ver porque es exageradamente pequeño el orificio pero tiene que estar libre el centro y no lo agarra el zoom pero pero este ustedes en su casa asegúrense de que esté y que esté libre bueno ahí podemos ver ahí ya se ve que está libre y ahora hay que armarlo retiramos lo que es el ácido y el agua y esto es muy fácil simplemente vamos a meter lo que es el resorte primero la balita ojo con esto la balita tiene una punta que tiene una goma y entonces la punta que tiene la goma es la que va hacia arriba y después sigue el plástico que les comenté y eso entra un poquito presión muy poquita persona y ahí queda una vez que ya la tengamos hay que volver a atornillar la con cuidado este plástico no hay que meterle mucha presión porque es la presión demasiado se puede romper y de nuevo le volvemos a poner lo que es la bobina y tengan cuidado con esto una vez antes de quitarla ya se me olvidó decirles tienen que ver en qué modo y qué posición está si está hacia atrás si está hacia un lado a la izquierda a la derecha en este caso pues estaba hacia la izquierda que es como la vamos a volver a poner sólo la metemos a presión y la pieza ya está lista ya está reparada ahorita la voy a instalar y ya la vamos a probar ok bueno aquí ya ya instalé la pieza a la misma forma de quitarla es la misma forma de ponerla y en este en este caso es una lavadora y si pero esta reparación le puede servir para cualquier lavadora las electroválvulas vienen siendo prácticamente lo mismo hay algunos que son más fáciles que traen unos tornillos simplemente se desarman se lavan y se vuelven a armar aquí la llave ya está abierta y lo que es la lavadora ya no está pasando el agua ya no nos está tirando nada de agua y así era perfectamente y lo que es lo que es y la llave de agua está abierta ok ahí ya la puse a llenar como pueden ver acciona perfectamente y llena lógicamente este modelo tiene un interruptor que si abro la tapa deja de llenar pero si si se alcanza a ver el agua ok por lo que está como les comento que abro la tapa bueno aquí ya no ya no se apagó pero sigue sigue llenando ok vamos a pausar el artículo y la electroválvula ya cierra está tirando unas gotitas pero es lo que le queda nada más en el traste y ya por completo cierre ya no tira nada ok si le volvemos a dar inicio vuelve a llenar a la hora de pausarla corta por completo y así ya reparamos ese problema sin tener que gastar nada ok bueno les recuerdo amigos este este vídeo se hizo esta reparación se hizo con la lavadora easy pero lo que es la electroválvula viene siendo prácticamente lo mismo en cualquier otra marca y en este caso no cerraba la llave y si ustedes tienen problema de que tarda mucho en llenar o simplemente no llena y laven la pieza haganla con cuidado nada más y el artículo va a quedar perfectamente espero que les guste el vídeo espero que les sirva más que nada si les gustó o les sirvió no olviden suscribirse a mi canal denle like si les gustó y cualquier duda que tengan pueden dejarme un comentario y tratar de contestarle lo más pronto posible gracias